En la época universitaria, como a todos, la plata no nos sobra. Y yo sé que tú tenías una técnica para poder comer hamburguesas a muy bajo costo, sino gratis, con unos amigos. No, pero esa historia aquí la costó. ¿Esto es verdad? Ya, ok. No, pero no era una técnica. Partió con la base que el sopro fue verídico. No, pero no era una técnica mía esa. Ah, ¿no? No, me satisfecho. A mí me dijeron que tú participabas también de eso. Quizás en algún carrito yo conté que era una historia mía, pero era para sentirme bien, para hacer esas historias que uno roba. No, pero nunca haría yo algo así. Ah, pero contémoslo, porque si no la gente se imaginaba quizás qué cosa. Ahora, no crea a la gente que yo le voy a contar alguna técnica para que después roben las técnicas en la... No, pero son... La compañera muy bien, es una travesura juvenil. No, nosotros teníamos 17, 18, 20 años, nada me acuerdo, ya, 30. Yo tenía un amigo que no iba a decir su nombre, porque hoy día tenía un cargo, además, muy importante. Sí, porque además todavía no prescribe el delito, entonces... Muy importante. Para que no le caigan encima. Entonces, este gallo decía, vamos a ir a comer hamburguesas, pero si no tenemos plata, decía esto. Vamos, 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 vamos a comer hamburguesas. Yo voy a ir como a la regla. Entonces, chavo, vamos a ir al local de hamburguesas. Es asqueroso hasta. Chavo, vamos a ir al local de hamburguesas. Bueno, a la mamá, si el niño presenta hasta ahora, es el momento de taparle los oídos. Chavo, esto, además, que quede claro que le hacía un amigo, ¿verdad? Chavo, vamos a ir al local de hamburguesas. Este gallo, comprar la hamburguesa. Lo voy a decir tal cual, ¿eh? Mene, no hace. Este gallo, te agarrá la hamburguesa, se la comía después de tú, pero ya, comíamos hamburguesas fritas. Bebía, se comía el pay, lo que fuera. Entonces, en la última, cuando le quedaba un pedacito así, este gallo se metía la mano en el traste. Se metía la mano en el traste. Entonces, después agarraba la hamburguesa, el pedacito le quedaba y con la mano en el traste le decía, oiga, esta hamburguesa está podrida, le decía.